Bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa como a usted le de la gana de llamar este podcast De la vida ¡De la vida! La que no se paga será, se no le cae tío Te expliqué, llamar y te Coge el micrófono, jodido, pero aquí estamos Oye, gracias por estar cada martes ahí, gracias por a las 7 de la noche formar parte de esta familia Nos ven como si fuéramos una novela, gente, y se va a empezar la novela Somos novela para él Nosotros empezamos a las 7 Sí, nosotros empezamos a las 7, las novelas, las aventuras, somos unas aventuras para las 7 Somos Villalobos Sí, somos los hermanos No, los Villalobos, los papaloteros Mérame, gracias por estar cada martes Suscríbete al canal, que las familias han crecido, somos 121 mil suscriptores No sé, el invitado grita más que nosotros No sé ¡Porque me siento bien aquí! Ya salió en plato todavía Estaba bueno, lo presentaba más tarde Antes de pasarte al invitado de hoy, nos vamos a reír mucho, vamos a conocerlos, más de los conocemos Gracias a YouTube, tenemos ya, no sé si ven algo diferente aquí ¡La plata! Estamos locos por llegar y grabar aquí en nuestro cuartico de sábado porque podemos poner esta placa y tú de Guille vas a ver el resultado de un trabajo y de usted por suscribirse, gracias a los sponsors que se anuncian en este programa, que nos hacen la vida más fácil, que Flaco pueda pagar su moto que se compró hace poco Protégelo señor con tu espíritu En el prehuey las cosas Me voy a parar Gracias a One Stop Traffic School, usted quiere sacar su licencia de conducción, están aprobados por todos los estados de la Florida, hacen teórico, práctico, alcohol, droga Si te compras tu carrito y quieres sacar tu licencia, One Stop Traffic School es el lugar ¿Y qué más Laura? Bueno, buenas noticias para los I220A ¡Oh! ¡Nosotros! ¿Por qué? No, soy fianza, no es Raúl No, tú eres este I220Z ¡Me van a dejar la promo! Dios mío, empezamos bien hoy Ya, atención para todos los I220A, con la app de Immigray, no importa si tienes fecha de corte o no Solo pones tu número de alguien y vas a saber todos los cambios que tenga tu caso en corte Y abogados, descuentos, todo lo que necesites con respecto a esto Así que si no tenías la app, descárgatela ahora ¡Qué bonito ahora, Laura! Recuerden que este programa se tiene que ver el martes a las 7 de la noche con una buena pizza de Palenque Pizzería y con un batido Estamos ubicados en Kendal, Jaya Lía, en el Sahue, en... ¿Y abrieron una nueva hora? 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 ¿Dry 2? ¿Dry 2, dry 2? ¿Un qué? ¿Un qué? Un dry 2 ¿Un dry 2? Si es como un DITU con dry Es el dry, es el dry de DITU Es el dry Es el dry Nada, cabrón, esto tiene que verlo con una pizza de Palenque Pizzería, que es la mía Es la mía, ahí está ¿Cómo lo viste? Mírame, pues es una cosa que nunca he dicho en los podcasts Aquí abajo, en los mensajes Cuando tú vas a escribir Oye, me encanta la familia Oye, que tremendo programa O tremenda mierda Hay un billetico al lado que tú lo tocas ¿Un billetico? Y puedes hacer unas donaciones ¿Sabes? Puedes hacerte 1.99 Sí, claro, por favor, donen para la peluca, Miguel David Donen para el motor El pegamento sale caro Para el gasolina motor de Eduardo Mejor para el gasolina motor de Eduardo Para no decir Y decir otra cosa Tú me conoces Oh, hay super sticker ¿Querés decir que es super dinero? Sí, no Los números tigres son donación también Te pueden donar Nunca lo habíamos pedido Pero tampoco es mucho Caballero, pero los billet Claro Está duro Claro Claro, para ver si nos alquilamos Y salimos aquí O si financiamos algo más grande Sí, el delito más grande Sí, el delito cuando viene Y dice, oye, que chiquito está esto Pero nada más que el de hoy Lo ve como una mansión Es una mansión Oye, cabrón Espérate que no ha salido No ha salido todavía Todavía lo ha salido De donde en el super chat Te va a salir Te mandamos saludos al privado Todo, todo Vamos a tu casa Que es una locura Si tú no haces 1.99 Mírame Ya está aquí el invitado de hoy Lo voy a presentar Te voy a hacer una cosa Ay, déjame respirar Lo bueno de todas las redes sociales Es que te permite conocer gente Que uno lo ve desde hace mucho tiempo Que uno lo admira Grabar videos con ellos El primer video que grabé con el invitado Llegó a más de un millón de vistas Tres millones Este de What the fuck ¿Cómo se llama? ¿Tú que eres youtuber? What the fuck Mox Mox lo sacó en su programa Fue un video que hicimos con Carnota Una pelota gigante Una chiquitica Y el invitado de hoy Quiero un fuerte aplauso Para José Chico Bombón Yo sabía Yo sabía Esos aplausos están pobres Otro más Es que nada más tenemos una afuera Que aplauden y le dan la pared No van a estar tabullas Me lo merezco Pero no van a estar tabullas Gracias por venir a Cere Gracias a ustedes Gracias por venir Abracen lo que le encanta Que lo abracen Te encanta que No me gusta que me toquen José Primera pregunta ¿Por qué el Chico Bombón? Bro Eso lo hizo Eso salió con Pablo Pavanol Cuando me hizo la canción El Chico Bombón Sí Pablo Pavanol A lo mejor para el ambiente De los cubanos No saben quién es Él fue Una de las personas Que fue productor de General No sé si se acuerdan Mami 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 Yo quiero un amor Un amor así Pablo Pavanol Me va a cantar el tema Es que yo canto muy bonito También para que la gente Para venderme como cantante Gracias de todo Y también Julio Millor Que gracias a él Hicimos el video Julio Millor Siempre hablo de ti Que había un pasillito En el video Había un pasillo ¿Cómo? Tirámelo ahí Tirámelo ahí ¿Pero tú crees que me va a parar ahí? Ya, ahora Tira el pasillo Tío, te encanta Si prácticamente está disparado ¿Cómo sigue el tema Para cantártelo? ¿Y por qué tú sabes Que estoy disparado? ¿Cómo sigue el tema? Un pasillo Un boom Dame, dame, dame Un pasillo Un boom Dame, dame, dame Un pasillo Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame, dame Epa, clarita De ahí sale Entonces el chico bombón El chico bombón Nace ahí Hay personas que En Cuba yo tenía Una cosa José El gigante El humor Ajá Festival del 90 En Camagüí Madre mía Universitario A ver, la feo Bueno, gracias a Otto Que fue el que me escribió Déjame hacer primero para la cámara Tú siempre agradeces a Otto Y pides la cámara Como para ver a los dos Para que a Otto le entre por la retina Me agradece Míralo ahí Que esa es tu cámara ¿Eh? Tú sabes Tú sabes Y entonces Agradezco a Otto Sobre todo A toda la familia de Otto Yo soy compadre Es decir Yo soy compadre Y Y parino De la segunda hija De Laura Felicidades Mi amor Que te casaste Bueno, nada Y a partir de ahí Tuve una cadena Con los hepáticos Que está Omar Omar el que camina Más franco Está el de Kimbilly El de el Maquillazos El de el Maquillazos Está el de Kimbilly Hay gente ahí que Bueno, nada Los que estamos activos ahora Y gracias a todos ellos He podido hacer Todas estas cosas Que he podido hacer Poco a poco Después hubo un cambio de vida Un poco hacia adelante Con un programa que hice En la televisión En Cuba normal Y después vino El programa De la película Ah, coño No me asustaste Ya ves la boca La película Hay un antes Y un después Sí, pero tú Tuviste más de una película Sí, yo Es que la primera película Que yo te vi a ti fue Viva Cuba Que hacías de Ouija Viva Cuba Que guión ahí era corto Ahí nunca Tuviste que hablar casi Casi todos los guiones Para mí son cortos Trato de sacar lo mejor de mí Tú hacías de Ouija Era el más feo Que había en Cuba En el momento Era yo Y entonces Cremata Juan Carlos Cremata Te quiero Me llamó Para hacer ese pequeño corto Una pregunta Yo sé que la edad No se pregunta Pero desde que yo tengo Usa razón Que te conozco Tú estás igualito Sí, porque yo soy Yo trabajo mucho En la filosofía china Tú consumes colágeno Tú consumes colágeno Yo no sé Si es colágeno batido Pero yo tengo ¿Qué atiene José a hacer? ¿A qué? Por favor Yo sé Yo sé Porque yo saqué cuenta ¿La digo o no la digo? Bueno, si en el 90 Te hacen 30 Tú tienes que estar Entre los 50 y 60 años ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué está todo problema? Bueno, ok No me digan Estado civil de José Soltero Casado Teóricamente Casado Teóricamente Sí, porque por papeles Casado todavía Y prácticamente No casado Divorciado Divorciado Ah, estás por papeles Casado y divorciado Y ahora ¿Tienes un rollito? ¿O estás solterado? No, no, no Porque no Todo lo que es eso Te da en mi contra ¿Cómo se dice? Todo lo que tú digas Será utilizado en tu contra En mi contra Entonces yo no puedo Cometer los hedores Que cometer en otra gente Hay Facebook Facebook ¿Para qué? Si tú no eres artista José, ve acá De seguro por ahí Hay mujeres que tienen Algún fetiche contigo Claro ¿Sabes? Porque si puede pasar ¿Cuál es tu fetiche? ¿Tienes fetiche? Los pies ¿Te gustan los pies? ¿Te gustan los pies? ¿Tú cojas a la mujer? Los pies y las manos Y la parte atrás también Son tus cocos Son tus Yo A mí no me importan los cienes Pero la mujer con un buen Y un buen dedo gordo Un buen dedo gordo No, nada que ver No, con dedo gordo feo Pero el bumper El bumper Pero un bumper hecho natural No hecho No, no Que sea ¿No te gustan los Los hechos en China? Los hechos en China No, porque Me parece que es un plástico José, vamos para atrás Mírame Atiéndeme Vamos para atrás Dime ¿Por qué José Hoy está haciendo humor Y no está En las grandes ligas Jugando pelota? Porque Siempre soñé Con ser pelotero De acuerdo a eso Siempre Esa pregunta Me la he hecho Pero de otra manera Eres un pibe Yo te cuento Caballero Gracias a Dios Donde nací Gracias a Dios Es una canción ¿Dónde? Yo nací Pero bueno Pero estoy hablando serio ¿Estás bien José? Y entonces Yo nací en Adorio Naranjo Un municipio en La Habana Un municipio no en El Vedado Ni nada Es un municipio de Martero Periférico Sí, la caliente Y te cuento que Gracias a Dios Mi familia siempre me ha Me ha tenido José Tú puedes hablar con nosotros Mira No, no, no Olvídate por favor Porque me parte el alma Olvídate que hay una cámara ahí Ay, ay, ay No, habla con nosotros Sí, porque Entonces nos vamos Te dejamos la pregunta Y tú ya le respondas Porque hay más gente No, sí, pero Dan atención Dan atención Es que el pueblo me ama Está bien Dan atención Coño, por favor Y entonces Nació un municipio de Partero Nació un municipio de Partero Nada, mi gente Nació un municipio Que era todo Lo mismo Me fajaba Lo mismo Juego a pelota Lo mismo Y era Y entonces Eso me interesó mucho Y mi autoestima Ha sido De verdad Serio Bastante grande Y sin problema Porque Siempre me llamaron Como era Y me llamaban Me llamaban de gatito Pues me llamaban José Tecato Todo el mundo me decía De gatito No hay enano Ni nada Porque hay gente Dice Ah, el enano Cógela con la mano No me llama Entiendes Si no me conoces ¿Para qué tiene que Si no crees No es más complejo Como hay enano No Pero hay gente Me dice Miren el enano Y yo digo Dime ¿Guanajo es acá? Y me dice ¿Por qué tú pensas ¿Guanajo? Tú le estás respondiendo Esperando para mentir Vamos a A respetarnos No, es decir Vamos a dejarnos cosas Yo soy enano Para ti Si Para mí Tú eres ¿Guanajo? Ya ¿Y ya estamos empacados? Estamos empacados Estamos fríos Estamos fríos Te fui de la pelota Y No, me fui de la pelota Sí, me fui de la pelota Para entrar Bueno, nada Que la gente De todas las amistades Mías No hay enano Porque la gente Dice Entonces Yo andaba Con los amigos Míos Y hay gente Que cogieron Lucha Yudos Esto y lo otro Y mucha gente Sobre todo en Cuba En aquel momento Que se juega la pelota Sí, la pelota Era como Pero en aquel momento Se juega la pelota Ahora es boxeo A ver la pira Yo no sé Sí Se juega la pelota Y en el momento Aquel Yo podía Se podía comprar Trajes Uniformes Yo me imagino Mis padres Me compran entonces Entonces yo fui Ya cuando estaba En la secundaria Voy a comprar Voy a jugar la pelota Y estaba el profesor de pelota Era un negrón Grandón Y a todo el mundo Sí, sí No, usted no puede jugar pelota Ok Y ahora Entonces había algún problema Había esto Había un problema En la escuela Porque había gente Que no dejaba jugar pelota Porque había suspendido Sí, se portaba La pelota Yo soy El más de 90 Y ganaba Moraleja Más de 90 Y entonces Ya El tipo dice No, por el tamaño Entonces él me dice Tú juega pelota Si tú traes a tu mamá Para acá A tus padres Ay, que era mi mamá Mi papá es a trabajar eso Mi mamá es a trabajar eso Mi mamá es a trabajar eso Y fue para allá Para la escuela Para ir al centro deportivo En Sirofría Y cuando ella dice Bajo su responsabilidad Él va a jugar pelota Bajo su responsabilidad Ya Con mi guante Tu pinta Uniforme Uniforme Y la carita Me puso a jugar Tercera 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 es dura El técnico Sabía lo que Él decía Si le pasa Me 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 pasa Disculpe A lo mejor Puse un doble Pero estabas En el equipo Porque dabas La merienda Si pero no podía No viajaba No viajaba No viajaba No viajaba No viajaba Si ahí local José Ve acá Ve acá Pasaría el tema La pelota Aquí vino nena Nosotros tuvimos nena Tiempo atrás El segundo programa Con nena Es una asesora Es una asesora Es una swinger Ella dijo aquí Que los hombres Ponte el micrófono Pégate al rabo Autoexplorarse 21 días al mes ¿Cuándo fue tu primera Autoexploración? Autoexploración Es jugar Jugar con un hombre Dase con suelo Yo diré Yo creo que ya A los 8 años Estaba haciendo Un aula 8 Y ya 8 8 8 Y a los 12 Ya empezó a salir No a venir Ah sí claro A los 8 Porque a los 8 Tú no tienes nada No tú te sentías Que te miabas A los 8 Te sentías que te miabas Mea dulce ¿Te acuerdas? Sí Tú sentías que te iba a orinar Y no te orinabas Y la primera película Que yo Esa vuelta Se llama Los últimos días De la víctima Todavía me acuerdo La primera película Que viste Para adultos No pero no es adultos Era erótica Pero ahora La película Esa Porque era un Bloomer Pero ya con eso Tú eres Ya Yo me acuerdo Que los sábados Cuando ponían las películas ¿Te acuerdas? Que ponían Lenguaje adulto Violencia Y ahora Me quedo Igual que yo Ya lo puedo decir Ya Yo tenía antena Yo te tengo una pregunta Porque debe ser de esa etapa Dicen que hay una anécdota tuya De que casi te ahogas en la playa Y la gente pensaba Que era que tú estabas matando hueco Recauchate Yo estaba en la playa ¿Era verdad o era mentira? No, no, en serio No estaba No estaba en descaro Estaba en la playa Estaba en San Juanabos Que tenía mucho banco arena Y yo estaba en un lado Y de pronto Hay un banco arena Me empezó como cobala Y hay una pareja en la mecánica Y yo Y el tipo Es decir Con 12 años No sé No es una cara De un hombre Pero ya era De un tipo Que podía tener la altura Donde estaban ellos Y yo así Pero parece que la mujer En una de esas Y una manito así Que lo subía a más Y yo Se ahogó Esa cara Esa mano Ese tipo tiene bateo Porque las palitas están cortas Eso era una mano Un negro Y el tipo cuando me carga Para la silla Mira para abajo así Y vele el pedacito mío así Ay disculpa Y me tira para adelante Y yo me quedé así ¿Te volviste a ahogar? No Me quedé así en la arena así Y digo No Pero la blanca estaba buena No Estaba buena Porque la blanca Sí buena Yo miré Pero estaba buena Pero estabas en la maldad ¿O no estabas en la maldad? No No estabas en la maldad Pero al final Pero siempre Ella también se paró Y se paró todo Y nos paramos Y todos nos paramos Y ya para adelante Oye ¿Qué estudió José? Yo estudié diseño industrial En la especialidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Para ponértelo más bonito Sí Póngelo Adóndamelo Bueno Es el diseño Plomero Plomero Y después Lo que me pusieron Fue armar cajas En una fábrica Sí Sí En serio Yo de pronto me decía Coño ¿Qué tiene que ver una cosa Con la otra? Pero bueno ¿Qué tiene que ver la caja Con la brúa? Bueno Por lo menos Sé cómo armar una caja Y entonces A cualquier tiempo Se mandaba Equipos de componentes Y equipos de computación Para la antigua Númería Soviética Y eso es lo que yo hacía Pillar cajas Después Me pusieron Por mi actitud Me pusieron un almacén ¿Tu actitud es buena o mala? Es buena Ah ya Buena siempre Buena Es un almacén Poniendo De tornillos Tornillería Esas cosas Estaba bastante cerca De lo que había estudiado Pero Había hierro Había hierro por lo menos Hasta que Huelvo y repito Estaba Otortillo Se me ve en Esa Fábrica Esas cosas Y él tenía un gruboso Más los hemáticos Y ahí te entra Y ahí entró José Tú dices que si No fuera por Otortillo Por el humor Tú estuvieras preso Tú eras caliente Tú eras No Eso fue No Él siempre lo dijo Porque una vez No Es el pensamiento ambiental O algo Si estabas en un barrio periférico Podías haber sido un niño Claro No, no, no No lo traes Era súper correcto Soy súper correcto 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 Ya sabes Ya puedes decir la de R Aquí en Nuba Hasta eso estoy Hasta eso Mira Dí R.I.P.A.P.O.I. No Drácula Drácula Y R.I.P.A.P.O.I. Pero la de R de Primero Si no puedes decir La de R.I.P.A.P.O.I. No O te tocaba decirlo así No Rubias Ya lo digo ya Ya lo digo Pero no Rubias Y qué era lo que pasaba Con la palabra Incineradora Ah, no Esa palabra Porque había que hacer La jodera Espérate un momento Nos fuimos del ambiente Por un regla banda No Fíjate eso Ya estoy en España Ya te estoy en España Me metió la de R Después Y ya estoy por España Ahora volvemos Que esa es la dinámica De este programa Oye La dinámica No voy a bajar un poco De la de R.I.P.A.P.O.I. Porque esto está Bajar aire ahí No, aquí te tengo cinco luces ahí Ah, es esa luz Una saula Es esa luz Y entonces Incineradora Que te daba Qué fue lo que te pasó Con esa palabra No, claro Que al principio Fue como chiste Pero después Ahora mismo Yo todavía no sé Es incineradora Incineradora Pero yo estuve un tiempo Que la decía mal ¿Cómo tú decías? Ya después Que había que decirla mal Ya yo se me metió El bichito En decir Incineradora 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 Por más valido Por decir Porque se te pega De otra manera Pero en la película Lo pudiste decir Te costó Pero lo pudiste Sí, claro Lo que pasa Es que había que hacerlo así Decirlo así Tú sabes que En la película José Tú escoge una rubia ¿Te gustan las rubias? A mí me gustan las mujeres Puro Dos Me gustan las mujeres Mucho más claras que yo Mucho Mucho más claras Que sean alafia ¿En qué religiosos Sabes lo estoy diciendo? Alafia A mí me gusta hacer La mosca en la leche Ya más no puedo aclarar Ya, ya, ya Más no puedo aclarar Ve acá, José Hasta que ya fue El crecimiento tuyo A la par con Tú sabes Con tus amistades Porque me imagino Que cuando te empezaste A dar cuenta Que tú sabes Que esa gente Se te fueron adelante Desde coño Desde coño Todas las partes Pararon su crecimiento O hubo otras Que siguieron creciendo Fácil de responder Espera Verle primero No, pero es fácil de responder La que viene con verdad Eso no tiene nada que ver Con el tejido óseo ¿Con quién? Eso es un músculo Con los huesos No tiene nada que ver El tejido óseo Son los huesos Que es lo que no crece Realmente Que te voy a decir Él es bastante grande ¿Cuánto mide José? Para su Para la condición 1 de 27 1 de 37 Yo en la secundaria ¿Eh? Es decir que José A ti un momentico Responde a la pregunta ¿A qué edad fue que tuviste Coño me estoy quedando Y se me fueron Hasta que tú tuviste La par con la gente Literalmente Yo creo que en preescolar Más o menos Estábamos bastante unidos Ya en la secundaria ¿Te diste cuenta? No, en la secundaria No, antes Porque había Sí, primaria Allá no empezaba Y ya en la secundaria Había un ¿Qué pasa aquí? Yo me he puesto bien Yo hago las tareas No, yo me cogí en Cuba Que había una cosa Que decía Azúcar para crecer Yo cogí un bolsillo Comiendo azúcar Las carias En el sur Era así Era una cosa No, nada Pero Pero Hay una cosa Una aléctota Mi madre siempre quiso Que decidiera Con mí Y entonces Como a los 12 años Aparece Una investigación De De los fijadores externos Era uno de los aparatos Que se ponían así Con tornillería Y todo eso Imagina Para crecer Pero era una onda primitiva Sí, pero no crecías mucho tampoco No, pero aparte de eso Cuando crecías un poco Te picaban el hueso Te ponían no sé qué cosa Te picaban el hueso Y todas esas cosas Era mucho sufrir Cuando me explicaron todo eso Yo estaba así ¿Yo me acuerdo? Así Mi mamá y mi mamá Me dijo así por fin ¿Qué vas a hacer? Y yo dije No Cuando dijeron Cuando dijeron que hay que picar Va a renar Aparte Y dejé que apretar eso Aparte de una onda salvaje El crecías un milímetro diario Pero no es que Que ibas a crecer De todas maneras Iba a ser siendo El mismo Bajito Si hubiera crecido ahí Yo siempre fui Si empiezo a crecer aquí Me cojo el servicio después Pensate como baja O como la baja del albergue Bueno, te voy a decir ahora otra cosa Me acuerdo que Las pruebas del servicio Me hicieron en Melena de Sur Te gastan en cuero Te gastan en cuero En Melena de Sur Y las pruebas lo hicieron En Wines Ellos sabían Que yo no iba a ser Alto fan de eso Alto servicio militar Y de todas maneras Andaban en cuero Por toda la sala Para ver Porque querían curiosidad Porque querían saber Porque el mito es Que las personas Que son bajitas Tienden a tener el miembro Muy grande No, no El problema es que Como uno es bajito Es un trípode Es un trípode Es un trípode Es un trípode ¿Entiendes? ¿Y a qué van las cifras? La anaconda A ver Dime Aquí preguntamos esto Dime en centímetro En centímetro Ay Dios mío Dímela en centímetro ¿En puño es lo más fácil? No O llámame la puño No en centímetro Dime en centímetro A ver Hace tiempo que no Esa vuelta Pero Yo estoy Entre Diecisiete y pico ¿En puño? ¿Lo creo que lo vas a hacer? Diecisiete centímetros Pero eso Muerta O un primero de mayo No, no Primero de mayo Que ya no Es lo mismo Que Bueno, dentro Ya Diecisiete Diecisiete Tres Ya Ahora eso en puño ¿Cuánto es? Diecisiete Ajá Diecisiete centímetros No, mérame Diecisiete centímetros Son diecisiete centímetros Así mide a un metro Cuidado Estamos hablando De un metro Cuidado Diecisiete ¿Qué diecisiete? No, es que por eso Hay una filia Que creo que se llama Microfilia Que es que hay muchas mujeres Que se sienten Atraídas Por las personas bajitas Porque saben Porque saben que son personas con un miembro grande Silíndrico Sí Silíndrico José ¿Qué lees decir? Cúbico, cúbico José, a ver A ti te creció Más de lo normal Porque yo mido uno ochenta Y estoy en los trece Un día bien, bien hyper Pero aguérdate Mira, tú te has medido eso Ni yo te la he medido Dos puños Y estos dos pegaron ombligo A la pelvia Así, uno arriba del otro ¿Eh? A dos Ni son dos puños Me voy a ver Están muy igual Mírala ahí Dice que es el color El color El color Sí, ¿tú crees? Sí, ellos son chinos Si Dios te dice Dios te dice Dios te dice José Te topaste a Dios No, no, no Te la sacaste a Dios No voy a hacer eso Y se parte Esa mierda aquí Si Dios te dice Mira, te voy a dar Te voy a dar Un ochenta De estatura Pero te voy a dar trece Lo que te voy a cortar aquí Te voy a tirar para arriba ¿Qué tú haces? No, no No, déjame así No, déjame así Déjame así Te quedas así No te vas a decir Me es grande En ese minchicote Te quedas así No, no me quedas así Aparte, ya a mí No me voy a dar a crecer Porque se joder el negocio José, y entonces Es verdad eso De que a las mujeres Les da morbo Estar con personas bajitas Te ha pasado Te ha Se te ha sorprendido Alguna ¿Alguna de la industria? Dos Dos ¿Y no se pueden decir los nombres? No Este no es el programa ese No, este es el programa Sin decidos Oye, oye, oye Oye, oye No, me pasa Que viste, ya no Escúchame No, me gusta calentar Ay, eh No Atiéndeme Voy pa' ti, voy pa' ti Mira Tú sabes Es el nerviosismo Es el nerviosismo Dale No, porque ya que estamos hablando de eso Sí Has estado Es más fácil Me imagino que si has estado Con una de tu tamaño ¿Y has estado con dos veces? Con una de mi tamaño Sí ¿La primera vez fue con una de tu tamaño O una normal? No, no Somos normales Sí, que diga De tamaño grande No, digo tamaño grande Tamaño grande Tamaño grande No, claro Tamaño grande ¿Fue la primera? La primera, sí, claro Bocano de la hora Sí Ano Bucano de la hora Beto cualquier pedacito de oro ¿Y cómo se le ocurre? De una de las terapias Mira, porque tengo dudas, Cere Tengo dudas ¿Y con cuál se te da más fácil? Más caramelo Las que más hay Son las grandes Sí, estoy aquí en su casa Mija, claro que me dice el de Izer Dale, a ver, te cuento ahorita Oye, dame el número tuyo de... Ay, no te creo Un par de zapatos Yo uso un 38 Pero que he puesto un 36 y medio Vi un silly button en SAC Avenue No, zapatos no Tu número... Ah, 786-4032 No, mira Lo que quiero es tu número de alguien Que descargué la aplicación de Migrate Y quiero ponerlo Para ver cómo va tu caso ¿Tú no eres 20A? Sí ¿Y para eso tú me llamaste, Miguel David? Sí Ay, Dios mío No sé quién va a mí José, ve acá José, José, José José, ve acá ¿Has hecho trío, dúo, cuarteto, sexteto? Sí No, claro Si él no sabía lo que era... Bueno, ya El tejido Si él no sabía lo que era de tú Si, tío, sí Lo que ya eso fue hace tiempo Cuando aquello no era nada Qué clase me lo ha gustado ¿Verdad? Vaya para los hermanos de la loja ¿Verdad que sí? Ah, vos que eres mazón Mis hermanos me conocen como tel Yo pensé que él iba a preguntar Que si había ido un go-go Porque en la película Estás en el principio Sí, sí La primera vez que yo fui un go-go Casualmente fue en la película Porque yo cuando aquello no... No, eso ¿Sabes una cosa? A mí me llamaban la atención Los go-go Cuando estás en Cuba Que había películas esas Y ahí también tiraba Esos pedacitos Yo lo unía Y si el pedacito Duraba 10 segundos Y ya venía una conversación atrás A mí, a mí ya son un largo para atrás Ah, yo le ponía más después Yo le metía nada para tuya Ah, yo le ponía nada para tuya Desembócate ¿Cómo te decían? Se toca iba Y entonces, ¿cómo? Y vete como yo estaba ese día Y entonces, ¿cuál es el go-go chico? El primer go-go que visitas en España Es la película Y entonces España Y las Canarias Hay una escena de un go-go que se hizo Y o sea, ¿verdad? Las Farmas Y yo también viví ahí Y estuve de la women No, disculpen Estábamos hablando Sí, no, no Ya me fui Y entonces go-go Y entonces un go-go que había ahí Y fue la primera vez que chocé, ¿verdad? Cuando oí de eso Impresiona Entrar un go-go primera vez Después estuve también en Canadá Otro go-go, ¿verdad? Pero Y aquí Estuve haciendo promoción Pero hay un go-go aquí Luego voy a hacer promoción Y entonces Se go-go ya Cuando tú chocé la primera vez así Dicen No, la peleje Pero después No es que te abudas No es que te canses Es que ya El micrófono, José Me la has dado nota cuadrada Ay, me da, disculpe Es que es lo mismo Es lo mismo con lo mismo Y ya Ya parece ya Que está todo el mundo normal A veces yo me mire Y yo estoy en el cuero o no No sé José, ven acá Mi sangre Porque nosotros tenemos Amistad en el cotorro ¿Te acuerdas? Ay, coño Alfreíto Alfreíto ¿Entiendes? En el cotorro Y nos dijeron Que tú tenías una jeva Que primero te vendió El frío Después la lavadora Y por último la casa Y hizo hasta babalaba El marido Bueno, si los chismes son chismes A lo mejor ya ustedes saben Ya más que yo Pero bueno Podemos hablar de otras cosas Bien No, bueno No, ese tema No, no, no No, no No, no No, no Va a ser famosa La demás gente Pero no sé qué Pero no digas Cuéntanos el cuento Es una brusa de esas Sin sentido Es una lluvia No, no, no Trigueña Pero ya lo hicieron No sé Es que eso es obvio ¿Podemos hablar de otra cosa? No, vamos a hablar de otra cosa A la hora del coito Sí, aquí somos gente De culto y madura A la hora del coito Se ha que inventa Sí, se ha que inventa A la hora del palo ¿Se te dificulta Alguna posición O puedes hacer una Que a nosotros Se nos cuesta un poco de trabajo O todo ahí Está parejo Pero hay una Que ustedes Se adodillan Y la otra Tú puedes mamar parado Por ejemplo No Cuando Cuando La cabeza De la susodicha Está Boca abajo Sí En los cuatro puntos No te suelen No te suelen Te dice Mi Jaim López Ahí No No Por acá abajo Tú está atrás Ah, bueno Tú quieres ahora Que me saques de Miami Y entonces Ok Ok Ese era el perrito Ese era el perrito Ese era el perrito Y la otra Ya yo no puedo agacharme Porque si no me ha tocido Ya Me queda por aquí Sí Entonces me paro Parado completo Y ya Erguido Te paras erguido Ya, ya, ya Ah 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 Ya Ya, ya, ya José No me toques No me toques No me toques ahora Ah José José La del 69 Si no la podías hacer Sí Es lo mismo Aquí para acá Pregunta a Ernesto Mira Ernesto es malo mío El Ernesto es malo mío Que está aquí Y camarógrafo De este programa Y camarógrafo De este programa Sí Para mí El lado es gay No Es una jodera Que tenemos para nosotros Ay, bueno Gracias Porque él coge Mira la cámara Y se gira el micrófono No es una cosa Que es bella Bella Mira, yo me hizo Mira, ya saliendo Del punto Porque ustedes Cuando entran En el coito No quieren salir Es que es el coito De amor Y a mí me gusta También preguntar Cosas que la gente Tiene dudas Claro La película Un rey en La Habana Es una cosa icónica En Cuba Siempre hay que hablar De eso Sí, hay que hablar Porque tu personaje Fue una cosa Que a todo el mundo Le gustó Le va a ser Por la tuya A Lessie A Lessie Te lo juro Que es una jodera Te lo juro Mira bien Mírame bien Te lo juro No vas a hacer Que no se acaban En los créditos Te lo juro Nada Y yo quiero saber Cómo llegas A la película Quién te entra A la película Cómo contactas Porque incluso Vas de Cuba Hasta España Te fue tu primer Faster Estaba en Barcelona Y no lo llamaron Entonces Entonces cuéntanos 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 Cómo llegas a la película Graba, graba No, no lo ha grabado Niño Estamos grabando Madre mía Para que grabe Esa taca Bueno, mira Eso fue Eso lo digo Casi todas las entrevistas La gente le daba mucho Bueno, presúmame Entonces Déjalo hablar Pero es que está bueno Lo que estás haciendo Yo estaba Haciéndome Tratando Hacerme un huevo En mi casa Y entonces Cuando aquello No, era la cocina No sé si se acuerdan De eso Que tenía el uriante Por aquí Había que rayar una cosa Como si fueras músico Y era Imagínate tú La estatura Que la cocina De mi casa Para toda mi familia Haz una pausa Una pausa Tú tienes todo en la casa A la altura tuya ¿No? ¿En dónde? No, aquí Aquí donde vives Y todo No, yo me subo Cualquier lado Ah, tú subes Dale, sí No, yo no aprieto a nadie Todo igual Dale Y entonces Me acuerdo Que me subieron Una sillita Y entonces estaba echando el alcohol Por abajo Y prendía Abría la llave Y llegué Y me llama una vecina Una señora Ya muy mayor Gloria Donde esté Eh Ella vive en Miami Y yo Ah, coño ¿Y tú sabes dónde está? ¿Loria, coño? No, pero no la he visto La persona mayor Pero no la he visto todavía Por eso que Coño Que 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 Muchas bendiciones A ver Amén Oye No lo dejan hablar Déjenme terminar Y entonces ¿Qué? Paso la boca Ese que haga un Estoy aclarando cosas Por Dios Entonces Te llama Gloria Yo entonces Prendo Prendo El huevo La cocina Y estoy con el huevo El huevo El huevo Es caliente Todavía Está claro Pero no importa Y entonces Estoy con el lío De comprar Y de aprender De aprender Para hacerme el huevo Y me llama Esa señora Me dice Oye Te llamo por teléfono Una cosa ahí De una película Y yo Salgo a Mi gaminado característico Pues dice Pero el mío Es así Chiquitico Y yo Cuando hablo Por teléfono Me dice Libia Es una señora Que tiene que ver Con los castings En Cuba Y entonces Me llama Y dice Oye Ven para acá Que tengo una película Y voy para España Yo Me lo hizo Por tres veces Llego una vez La señora me dijo La última Ricardo Te llama Esa señora No sé Lo que tú vas a hacer Ya fui Ok Me montó Mi bicicleta Un 20 Que era un VH La chiquita La chiquita Ubícate No sé Si ustedes Conocen mucho De La Habana Pero Yo vivo en La Palma Pero no es La Palma La Palma Siete cuadras Más hacia el día Y yo tenía aquí A 15 y 2 Paseo Lejos Eso suena lejos Eso suena No Eso De Jaili A Junte Yo guardé Yo guardé Un probito nuevo Una cosita Porque yo me trae Yo me trae Un kit Claro Y mi choncito Y fui para allá Cuando yo A 15 y 2 ¿Cómo era ahí? En el mismo lugar seguro No, no Yo la calentaba Tenía un buen paso Te parabas En bielas En bielas Tú era lo que iba así Mira No, no, no Como tengo un fondillito Así que eso Se ve una cosa Para ir para acá Se le botó un poco de agua Y entonces Cuando yo iba ahí Al parque Aquí se dio Me bajo ¿Ya? Y refresco ¿Este es refresco? No Refresco Porque uno Lo puede llegar ahí Con el guante Estaba más sudado Tú sabes A las 11 al día Pero usted Está pegadito A mi color Tú sabes A las 11 al día Tú lo puede llegar Con el guante Ya tú sabes Sudado Lo puede llegar Tú toma Mira así Y me cambio Las cositas Así Me domina Y yo A casa Libia Como si no hubiera pasado nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué? Mentira ¿Sabes qué hacer carajo? Sí Oye chico ¿Qué haces de ver Una película Esto con lo otro? Y yo todavía estaba ahí Dice Esto es cuero Es más Es más Yo coge el avión De la barra El avión sale Volando Como a la hora Y yo digo Coño parece que sea verdad Tuviste al piloto La riumosa No, no Ya era demasiado Yo digo Estas gente Han hecho una invención Entonces Págame bueno Y gente montada Y todo el mundo No, no No puede ser Y ya Cuando llegué a España A Madrid Llegó la gloria José ¿Cuál ha sido Tu mayor logro En tu carrera Para ti? Bueno es que yo Te voy a hablar De algo Yo siempre me Yo soy una persona Que parece Que por las condiciones Que tengo Los muros Es una Literalmente Pero es así Son más altos Para mí En la vida A lo mejor a ti Te dicen tal cosa Pero Sí Tú no Porque Coja a Miguel No, no Pero a mí Por mis condiciones Que tengo A veces me han dicho No puedes manejar A mí No puedes manejar Tú no puedes manejar Y aquí manejar Y aquí tú Aquí te vio manejando No puede tener eso No puede tener novia No Es decir No es que él no pueda tener Claro Tú estás chiquitito Para tener una jeja Yo Voy a ser aparte Una pila ¿Cuántas mujeres Tú no conoces? No, unas cuantas No es el gran récord No es el gran récord Pero unas cuantas Me siento feliz Me siento feliz Y todas son claras Son claras Son claras Pedidos claras Entonces el logro Es como Tú quieres decir Como que Cualquier cosa Te va superando Es como una meta Yo compito conmigo Sí Hoy logré Aprenderme un pedacito Un monólogo Mañana tengo que aprenderme Ese pedacito Más otro pedacito Pasado tengo que aprenderme Aquel pedacito El otro pedacito Más el otro pedacito Hasta que me aprendo Un monólogo Y tengo que Todos los días Para ti son superación Y son logro Sí, sí, sí Todo Bueno José Y para ya cerrar Todo esto de la película De Un rey en la mano Y todo Tu relación actual Con Alex y Valdés Ustedes son amigos Son compañeros de trabajo Nos llevamos Nos llevamos Nos llevamos Nos llevamos por ahí Ya tú sabes Soñando con hacer La segunda parte Y nos llevamos Yo pienso que ese ciclo Hay que cerrar Esa es la segunda parte Sí, esa segunda parte Tiene que venir Pero es que tiene que Pero también la varía Está muy alta Tiene que superar A la primera Estamos hablando Que la varía está alta Cuando vean pocos recursos Dicen que nunca Han visto Ha habido buenas Segundas partes Algo eso Segundas partes Nunca fueron buenas Yo pienso que Aparte con el talento Que tiene Lacey Esas cosas Y la gana Que uno tiene De hacerla Yo pienso que sí Yuri Yuri ¿Qué tiene Jose de Yuri? Brother Yo creo que O tiene Yuri De Jose No soy negociante Pero aquella picandía Que me dio Alicia Gustavante Que seguí la historia De una madre Que podía ser así La Caimara Eso fue una liga Entre eso Y yo como soy De mi gente De mi zona Sí, pero la película Tú eras visitas cero Tú andabas con el muerto Lo fuiste incinerada Tú andabas en la caliente El tipo era El picante Que estaba Desorbiendo las cosas Yo pienso un poco De mí también Claro Oye Yo le tengo miedo Por ejemplo A las ranas Yo no puedo ver Un animal Una rana a kilómetro Yo cojo por otro lado ¿A qué animal Le tiene miedo? Yo a A los guayabitos A los ratones Roedores Roedores A las cucarachas Un tigre A los Y a los jaujau A los perros No, que es oso Es oso A los perros A los perros A los perros Porque a los perros Es un animal No, no Hay gente Que me anda Bueno Personas que dicen Él no hace nada Él no hace nada Si hace Si hace Y el perro ¿Tú no crees que el perro Te ve como un juguete O algo Te dice Voy a jugar El perro más mongo Del mundo Campeón mundial De mongolería El tipo estaba durmiendo Así en una casa Así En Cuba Tiraba así A un pasillo Aburrido No, pero él no hace nada No hace nada Sí, pero yo El tipo No sé lo que siente Siente Sí, claro Siente el miedo Es que me mordieron Dos veces Cuando yo era más chamaco Cuando yo era más chamaco Ahí me mordió un perro aquí A mí también Me arrancó Casi me arranca el dedo Tú sabes Un cocker Y ahí Yo no les tenía miedo Pero ahí como que Le cogí un poco de respeto Ya después se lo perdí Cuando grande Sí, le pedió Que una mujer público Regale un pípulo Y fue a buscar el pípulo Y lo metió en la casa Y cómo te movió el perro En una bicicleta Venía una bicicleta En la mente En la mente Que te dije Y todo el mundo El 26 Y el 26 En una manada Y después Eso sí Se tiró Pero él dijo Ellos son animales Él dijo El niño El tipo De pronto Yo lo vi Con el padre No me acuerdo Él es un pastor Yo no sé Cómo él hizo Que cruzó Y le dijo O sea Nunca saliste Porque yo me acuerdo Yo no sé Cómo era el paseo Los carnavales En La Habana Tú sabes Yo soy de Camagüey Y en Camagüey Se hacía En el paseo Había una parte Que era la gente En bicicleta Y en patines Vestido de bebé Nunca saliste En un paseo Vestido de bebé Nunca Nunca No, en mi casa No El padre mío No 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 Esa onda Que tú Vestido No 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 Mis padres La que me recogieron Fue mi mamá Porque murió Muy Es decir Muy prematuro A lo que yo estoy haciendo Pero El papá Él Se dio eso Pero él no Le guardaba mucho De esta onda No le guardaba No El papá Es de igual Casi Es de mujer Ni nada No Mi papá Decía que Iba a terminar Del lado allá Pero le dije Que no Y socios míos Amistades mías De allá De mi zona Mujeres Eran otros tiempos También Eran otros tiempos Y ahora Me gustó esto Tengo más que no Sangre Que cuando decimos sangre También me dice eso La sangre Esto está normal Eso es esto No Porque eran otros tiempos Y se criaron De otra manera De otra manera Oye Ya enfócame aquí Quiero hacer una pausa Para recordar a usted Que quiera Si quiere hacer Si quiere hacer Un podcast O tiene un negocio Que tienes el logo Y quieres poner tu logo Así en aclírico Te voy a decir una cosa Ya cada uno Tiene una placa De YouTube Que la mandamos a hacer Y Juan de hecho Se la comió Con la placa Que hizo padre Exacta Esta no es la original Esta es como la Mona Lisa Esta es la copia La original Esta es la casa Es guardada Pero la hizo exacta Esta es la copia Y parece que es la de verdad Si quieres un logo Para tu negocio Tienes que ir para One Nation José Si quieres estar Divertido Divertite ahora Este fin de semana Ah pero El día primero Te íbamos a dar la promo Bueno dale Dale No me haces la placa Esta es la placa Mira esto Dale El día primero Vamos a estar en Añejo de Estorán Gustavito del Bacán Y este servidor Usted le está de pase ahora Y el día dos Voy a estar yo No puedo decir yo Juventino De la Charanga Habanera Y este servidor En Río Grande Río Río Grande Para que la gente entienda Activa Aguas Piratas Ahí está Ahí está Y caballeros Recuerden que si quieres mandar A hacer un dije personalizado Con diamante En oro 10 En oro 14 En oro 18 En lo que tú quieras Tienes que venir para aquí En la bolsa de jodería Porque no solo hacemos dije También También hacemos cadenas Tenemos aretes Tenemos pulseras Tenemos anillos Aquí en la bolsa de jodería Locación nueva 107 Y web fly Oye que profesional Esa moto la ha cambiado Él Esa es otro Oye Es otro Yo no sé Es otro Óyeme Si mañana te levantas Pa 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 Y coge Y mira Pero coño ahí se está sacudiendo Se le montó un muerto No Cuando se levanta Pa Eso va contra el muslo Pa Pa Acuérdate que te estás diciendo 117 centímetros No sé si Pa No sé No A ver si estás molesto A ver si no quieres saber de ti No Y mides 1,90 ¿Qué es lo primero que tú harías? Así sabe Te levantas Te digo Grande Es que no No tiene Hace lo mismo Como lo hace ahora compadre No es impedimento Él no tiene ningún impedimento Mira Te voy a poner un ejemplo Tú manejas Tú no manejas El maneja no está mejor que yo Él maneja Sí Tú no montas bicicleta Él monta bicicleta Tú no nada Tú no Es nada A lo mejor tú no nada Sí, no, sin nada Si, no, coño Lo mejor que hago No, hombre Hay gente que Hay gente que Yo no sé nada Y yo miro así y lo digo Yo hago el ABC Que puedo hacer un hombre Es todo Puedo hacer todo Tú bailas No, hace más cosas que yo Olvídate de eso Oye, ahora tienes un proyecto Con Rosabel Sí Que se llama Amor de Locos Amor de Locos ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Cómo se conocen? ¿No se presentan ustedes juntos? Nos conocimos en una obra de teatro Que se iba a hacer Se llama El bohío es mío El bohío Ah, el bohío El bohío Tú lo puedes decir Yo sé que lo puedes decir El bohío es mío Y nos conocimos ahí Un día Tienes dos pelos aquí En el labio Que te lo veo aquí Que más de si te lo arranco ahorita Dos pelos Pero tú nunca has visto Dos pelos salir en el labio ¿Aquí? Aquí, aquí Te afuertaste Cuando no lo pagaba Dale, bueno Sigue, sigue Migue, tú lo interrumpiste para eso Sí, porque son Para ser dos cohetas Sí, pero salen del labio Que yo nunca lo había visto Si es más Con Luis Miguel Cantó Escupiando al mundo Y tú lo Sí Ah, déjame Está bien Déjalo que cuente la historia El bohío es mío Se llamaba El bohío es mío Y ha sido una cosa Nació A no saber, creo Ahí vamos a sentar cosas O mío No sé En una entrevista Es uno o el otro Y ya empezamos Como se dice A joder Y nació eso Y fue increíble Ha tenido mucha aceptación A la gente le gusta mucho Ver esa dupla a ustedes Porque está dispareja Pero pareja A la vez Incluso yo pensaba Que tenían una relación De verdad Y él me dijo No hay nada No hay nada No hay nada Porque yo he visto Escena de ustedes Mira por ejemplo Un día el flaco El moreno Se le zaració La bestia Con el flaco Nunca se te ha Los 17 centímetros Nunca se te han tan baleado Eso sí es La mayor cosa Que eso es una falta De respeto De este Que te hemos ido Haciendo un video Tú eres humorista No era Igual que yo Yo vestido flaca Y tú normal Y la escena Es con cojín arriba Había un cojín ahí De trepo Pam, pam Y cuando eso Sarasa Ahí estaba todo el mundo Eso es la juventud De ustedes ahora Esto es otra generación Es la generación José Yo quiero decirte algo Porque ahorita te hice una pregunta Y te pregunté Que tu mayor logro Para ti en tu carrera Y en tu vida Para mí Tu mayor logro Para mí Es que hay ganación Enano Enano no De corta estatura Cógela con la mano Si el anito Cógela con la manito Habla bonito poco Aprovechalo De corta estatura Porque capaz Si es hacer Un tipo de unos 70 Un 80 Hubiera estado preso O no hubiera sido Lo que eres ahora Que eres el chico bombón Y hubiera hecho Yo creo que todo al final Está aquí adentro Es la barrera Que tú te pongas Entiendes En esto Y entonces Yo realmente A mí no Yo puedo sentir Envía Y no envía Estructiva Por alguien De un tipo de artista Pero casi siempre No es tanto envía Como decir Coño Ojalá Yo pido hacer esto A tal artista Lo admiro Por tal cosa Y entre ellos Están incluidos Muchos Para no mencionar uno Y después el otro No Si Se te queda Acabada Pero 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 yo te digo Yo compito Compito Yo con el que compito Y toda la vida Y todos los días Es con José Ricardo Tellez Fernández Este es el vídeo Yo te voy a decir Quién es Mira un nombre grande Te voy a decir José Ricardo Tiene nombre gerente Oye Pase A José Ricardo Tellez Fernández Tú ves dos horas Oye Con el brujo Sí Oye Déjame darte eso Diste el nombre Y los dos apellidos Sí No importa Oye Tú eres Praticas uno de religión Sí Praticas uno de religión No le vas a practicar Lo que Porque No me Pero sí me miro Y sí Tengo santo hecho Él es creyente Ah Tienes santo hecho Sí Sí 100% ¿Tú tienes santo hecho? Yo soy palero Santero ¿Qué ¿Qué tú ves aquí? ¿Qué tú ves aquí? ¿Qué tú ves aquí? Ah Dime 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 ¿Qué tú ves aquí? Silencio Silencio Hay cosas Hay cosas ¿Dónde un vasito de agua? Sí ¿Dónde un vasito de agua? A pura Silencio Silencio ¿Qué te vas a hacer ahorita? No 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 ¿Quién es el telaronte? Ah Descúpame Ay ¿En serio? No De pronto Viene Juan de Antonio Yo me pongo un poquito los otros días Si tenés un cajón ahí de zapatos Me pongo la puta Ay Aquí Aquí hay una muchacha Hay una muchacha ahí que ¿Puede ser la mujer del proletor? Sí Sí puede ser ¿La melliza? La melliza Pásala 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 Vente 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 Cuidado Cuidado a esa falsa Dios Mírame Sí No quiero meterme en eso No quiero hacer interferencia ahí Oh My God Eso es Ron No Esa agua Coño Jesucristo Ay Dale Que no te va pa la cara Ponte pa esto Pa la cara No No Tú tienes Tú tienes Un caballo Que es como un marido tuyo Ah Un caballo Que te ha traicionado Como loco Eso lo sabe todo el mundo Pa eso no hay que ser sartero Oye no que me va a espantar el muerto Se me fue Se me fue Baja 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 otra vez Espérate Oye Te fuiste Chivado Oye Es un puerto jaladero Chivado 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 Oh my God Dicen Los técnicos Son copias Ay Vuelve Este con la copia Eso es por la paz Por Temu Son de Temu Son de Temu Oye José Aceres Quiero dar tu albasa por venir Tú sabes una cosa más que me ha guardado aquí Que aquí El micrófono Ah carajo Tú sabes una de las cosas más usadas de esto Del ambiente que hay Y que no se me ha gustado No se me ha partido Mira Fíjate Esa huele elegida aquí Oye Carlota No es contigo No 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 Es mi hermano Sí coño Y mío Y mío Y mío Pero qué pasó Aquí el día Pero qué pasó El normal No Aquí no regalamos nada Aquí lo que estamos empezando Aquí lo que sale La gente de whisky Que aún no se le va la lengua José ¿Dónde estás presentando? Pues el día primero Otra vez El día primero Vamos a estar en Añejo En la calle 8 La 8 y la 97 Añejo Es tan grande Ahí vamos a estar Gustavito El pacán de la vida Y este servidor El muste Está de pase ¿Por qué dice ese muste? Pero no Porque no va a estar en este show Ya Y entonces El sábado Voy a estar con Juventino El de la charanga habanera El mulatico blanquito Así que Es un código Entre el parque de arzo Y un pedido Lo quiero como loco Juventino Y ahí en Río Grande Y este servidor José Chico Bombón Bajo la dirección De Marco Jallana Está en 23 De Marco Jallana Mírame Otra cosa ¿Dónde puedes reservar Para ir? Aquí abajo No sé Aquí abajo sale todo Tú nos vas a mandar La información Para que la pongamos Mira José Voy a felicitar a dos gente Primero A la melliza Que llegó a 100 mil Señores en Instagram Melliza que tú haces Ya si eso Llegó a 100 mil Ya vea Ya qué pena Con la gente Ya tuvieron 200 mil Ok Y a José Que llegó a 35 mil Aquí Si yo quiero que José Llegue a 100 Pero aparte Son un granico Sí Son un granico Aquí no hay un chino No hay un árabe No hay nada Te voy a poner el Instagram De José aquí Para que lo siga José gracias por venir a Ceres ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? Muy buena fibra De verdad Yo la pasé muy bien Me reí muchísimo Gracias por venir Gracias a ti Por estar cada martes Suscríbete al canal Siga a José Siga al Flaco Siga a la melliza Siga a Laura Siga a Moreno Siga a Joto Siga a Lola Siga a Miguelín Suscríbete Y también un podcast De episodio De la vida Verónica Pues Miguelín no te vía Ya va a empezar de la vida Rico De la vida La que no se paga Se la dice No le caigo Que te explique Que aparite Rico 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 De la vida De la vida La ola La olería La fraca Miguelín Juan Esto es lo que tú te harías La olería